Dime un saludo a los señores, bendito sea el nombre de Dios, saludo a las autoridades de la hermosa congregación del Señor, a ustedes hermanos en el nombre del Señor Jesús, para nosotros es algo muy hermoso servir al Señor, y ver la gloria del Señor cada día, porque la gloria del Señor se refleja en nosotros, porque solo Él puede hacer maravillas en nuestras vidas, hoy le decimos al Señor, hacia tu trono elevo mi voz, aleluya. La gloria del Señor Eres santo y digno de la honra y el honor Sea tu trono elevo mi voz, Señor, mi alma y mi corazón, Jesús, eres santo y digno de la honra y el honor Mi humanidad Humillo ante ti, dejo que mi alma cante y te alabe, en tu santuario te adoraré, salmos cantaré, salmos dura contemplaré, Cuán hermoso es vivir con el Señor, caminar de la mano con mi Jesús, Él es santo y digno de la honra y el honor Ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi, ha tomado toda mi vida, tuyo soy, Ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi, ha tomado toda mi vida, tuyo soy, Hoy en tu trono elevo mi voz, Señor, mi alma y mi corazón, Jesús, eres santo y digno de la honra y el honor Hacia tu trono elevo mi voz Señor, mi alma y mi corazón Jesús Eres santo y digno de la honra y el honor Mi humanidad humillo ante ti Dejo que mi alma cante y te alabe En tu santuario te adoraré Salmos cantaré a tu nombre Mi humanidad humillo ante ti Dejo que mi alma cante y te alabe En tu santuario te adoraré Salmos cantaré y tu hermosura contemplaré Cuán hermoso es vivir con el Señor Caminar de la mano con mi Jesús Él es santo y digno de la honra y el honor Cuán hermoso es vivir con el Señor Caminar de la mano con mi Jesús Él es santo y digno de la honra y el honor Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Ha tomado toda mi vida Suyo soy Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Ha tomado toda mi vida Suyo soy Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Ha tomado toda mi vida Suyo soy Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Ha tomado toda mi vida Suyo soy Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Ha tomado toda mi vida Suyo soy Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí